Hoy en nuestro programa, Recuerdos de Infancia, compilados en su libro La Lengua Absuelta, tres de los libros que dedicó a su autobiografía, que permiten apreciar el carácter indómito, indagador e intransigente de este escritor búlgaro. Mi recuerdo más remoto está bañado de rojo. Salgo por una puerta en brazos de una muchacha. Ante mí el suelo es rojo y a la izquierda desciende una escalera igualmente roja. Frente a nosotros, a la misma altura, se abre una puerta y aparece un hombre sonriente que viene amigablemente hacia mí. Se me aproxima mucho, se detiene y me dice, —¡Enséñala lengua! Yo saco la lengua, él palpa en su bolsillo, extrae una navaja, la abre y acercando la cuchilla junto a mi lengua dice, —¡Ahora le cortaremos la lengua! —No me atrevo a retirar la lengua. Él se acerca cada vez más hasta rozarla con la hoja. En el último momento, retira la navaja y dice, —Hoy todavía no, mañana. Cierra la navaja y la guarda en su bolsillo. Cada mañana cruzamos la puerta y salimos al corredor rojo, se abre la puerta y aparece el hombre sonriente. Sé qué es lo que va a decir y espero su orden para mostrar la lengua. Sé que me la cortará y cada vez tengo más miedo. Así comienza el día y la historia se repite muchas veces. Guardo esto para mí y es sólo mucho más tarde que se lo menciono a mi madre. De color rojo sólo recuerda la pensión de Karlsdap, donde había pasado el verano de 1907 con mi padre y conmigo. Habían traído para el pequeño de dos años una niñera de Bulgaria, una muchacha que no tenía quince años de edad. Todas las mañanas salía temprano con el niño en brazos, hablaba sólo búlgaro, pero se encontraba a gusto en la animación de Karlsbad y regresaba siempre puntualmente con el pequeño. Una vez la vieron en la calle con un joven desconocido. No sabe qué decir de él, una relación casual. Tras pocas semanas, se comprueba que el joven ocupa la habitación frente a la nuestra, al otro lado del corredor. A veces la muchacha corre a su encuentro durante la noche. Mis padres se sienten responsables por ella y la envían inmediatamente a Bulgaria. Ambos, la muchacha y el joven, salían siempre de casa a primera hora. Así debió tener lugar el primer encuentro. Así debió comenzar todo. La amenaza del cuchillo surtió efecto. El niño guardó silencio durante diez años. Highway 20 Una americana La amicdroח La amicro La amicro La amicro Orgullo de familia. Rostchug, en el Bajo Danubio, donde vine al mundo, era una ciudad maravillosa para un niño y si digo que está en Bulgaria, no doy más que una vaga idea de ella. Allí vivían gentes de las más diversas procedencias. En un mismo día se podían escuchar siete u ocho idiomas diferentes. Además de los búlgaros que por lo general provenían del campo, había muchos turcos que vivían en su propio barrio y colindando con éste estaba el barrio de los cefardíes, el nuestro. Había griegos, albanos, armenios y gitanos. Los rumanos venían de la otra orilla del Danubio. Mi nodriza, de la que no me acuerdo, era rumana. Ocasionalmente también había rusos. Como niño yo no tenía manera de aprehender esta multiplicidad y sin embargo nunca dejé de percibir sus efectos. Algunos personajes se me han quedado grabados sólo porque pertenecían a un grupo étnico determinado y se diferenciaban de los demás por su indumentaria. Entre los criados que tuvimos en casa durante aquellos seis años, hubo una vez un cherqueso y más tarde un armenio. La mejor amiga de mi madre, Olga, era rusa. Una vez por semana se reunían en nuestro patio los gitanos y tantos eran que me parecían un pueblo entero. Del miedo que me daban hablaré más adelante. Ruschok era un viejo puerto del Danubio, lo que le confería cierta importancia. Como puerto había atraído gente de todas partes y el Danubio era el tema constante de conversación. Se contaban historias sobre aquellos años singulares en los que el río se había helado. De viajes a Rumania en trineo a través del hielo, de lobos hambrientos que pisaban los talones a los caballos de los trineos. Los primeros animales salvajes de que oí hablar fueron los lobos. En los cuentos que me contaban las campesinas búlgaras aparecían los licántropos y una noche mi padre me dio un susto poniéndose una máscara de lobo en la cara. Me resulta difícil dar una imagen del colorido de esos primeros años de Ruschok, de sus pasiones y sus miedos. Todo lo que viví después ya había ocurrido alguna vez en Ruschok. Allí llaman Europa, al resto del mundo y si alguien remonta el Danubio en dirección a Viena se dice que va a Europa. Allí Europa comienza donde en otro tiempo terminaba el imperio turco. La mayoría de los sefardíes eran todavía ciudadanos turcos. Las cosas les habían ido siempre mejor que a los cristianos eslobo-balcánicos. Pero debido a que muchos de los sefardíes eran comerciantes acomodados, el nuevo régimen búlgaro tenía buenas relaciones con ellos y el rey Ferdinand, que gobernó durante un prolongado periodo, se le consideraba amigo de los judíos. En cierta forma las fidelidades de los sefardíes fueron complejas. Eran judíos creyentes para quienes la vida de la comunidad religiosa tenía significado. Ocupaba, sin excesivo ardor, el centro de sus existencias. Pero se consideraban judíos especiales, lo que estaba estrechamente relacionado con su tradición española. En el transcurso de los siglos, el español que hablaban desde su expulsión había evolucionado muy poco. Habían incorporado algunas palabras turcas, pero se las reconocía como turcas y casi siempre tenían vocablos equivalentes en castellano. Las primeras canciones infantiles que oí eran españolas. Se trataba de viejos romances españoles, pero lo que se grababa con más fuerza en un niño era la mentalidad de los españoles. Con ingenua arrogancia, miraban por encima del hombro a los demás judíos y utilizaban la palabra todesco, cargada de sarcasmo, para designar a un judío alemán o askenazi. Hubiera sido impensable casarse con una todesca, y entre las muchas familias de las que oí hablar o conocí en Rostchok, de niño, no recuerdo ni un solo caso de matrimonio mixto. No tenía seis años de edad cuando ya mi abuelo me previno contra este tipo de alianza. Pero esta discriminación generalizada no era todo. Entre los mismos sefardíes existían las buenas familias, por lo que se entendía las familias adineradas desde hacía mucho tiempo. Lo más arrogante que podía decirse de alguien era, es de buena familia. ¿Cuántas veces, ad nauseam, le había oído decir esto a mi madre? Cuando se entusiasmaba con el Burr Theater, y leía Shakespeare conmigo, incluso mucho más tarde cuando hablaba de Strindberg, su autor predilecto, no paraba mientes en decir que ella misma pertenecía a una buena familia, que no había otra mejor. Ella, para quien la literatura universal que dominaba, llegó a constituir el auténtico sentido de su vida, no sentía que hubiera la menor contradicción entre esta universalidad apasionada y el vano orgullo familiar que alimentaba sin cesar. Incluso en la época en que seguía totalmente entregado a ella, me abrió todas las puertas del espíritu y yo la seguí ciego y entusiasta. Me chocaba esta contradicción que me dolía y avergonzaba al mismo tiempo. Y se lo comenté y reproché en innumerables conversaciones de aquel periodo de mi juventud, aunque estos reproches no le hicieron mella. Su orgullo había encontrado muy pronto sus propios causas por los que fluía impertérnito. Sin embargo, esta estrechez suya, que yo no acertaba a comprender, hizo que pronto me volviera reacio a cualquier arrogancia de cuna. No puedo tomar en serio a nadie que ostente cualquier tipo de presunción por sus orígenes, lo contemplo como si se tratara de un animal exótico, pero un tanto risible. Sorprendo en mí el inamovible prejuicio contra las personas que se vanaglorian de su elevada alcurnia. Las pocas veces en que hice amistad con aristócratas, tuve que pasar por alto que hablaran de esto. Si hubieran imaginado el esfuerzo que ello me costaba, hubieran tenido que renunciar a mi amistad. Todo prejuicio se configura a partir de otro prejuicio, y los prejuicios más frecuentes son los que emanan de sus opuestos. Además, la clase en la que se incluía mi madre era de origen hispano y adinerada. Yo pude ver en mi familia, y en especial en la suya, lo que el dinero hace de la gente. Los peores eran los que más se consagraban al dinero. Aprendí a conocer todos los pasos que van de la codicia al ansia delirante. Vi hermanos cuya avaricia los llevó a destruirse unos a otros en procesos interminables, y que seguían pleiteando cuando ya no les quedaba un céntimo. Pertenecían a esas mismas buenas familias de las que mi madre estaba tan orgullosa. Ella también fue testigo de estos procesos, hablamos de ello con frecuencia. Su inteligencia era penetrante. Su conocimiento de la naturaleza humana provenía de las grandes obras de la literatura universal por un lado y de su propia experiencia por otro. Conocía perfectamente los motivos de la insensata autodestrucción que carcomía a su familia. Hubiera podido escribir fácilmente una novela sobre ello, pero el orgullo que sentía mi madre por esta misma familia fue inquebrantable. Si se hubiera tratado de amor, yo lo hubiera podido comprender desde un principio. Pero no amaba en absoluto a muchos de sus protagonistas. Unos le producían indignación, otros le inspiraban desprecio. Por la familia, como un todo, solo sentía orgullo. Mucho más tarde comprendí que en el ámbito más amplio de las relaciones humanas, yo soy exactamente como ella. He pasado la mayor parte de mi vida señalando los ardides del ser humano tal como aparecen históricamente a lo largo de las civilizaciones. He investigado y analizado el poder tan despiadadamente como mi madre los procesos en los que se metía su familia. Existen pocas cosas negativas que yo no haya dicho del hombre y de la humanidad, y a pesar de todo me siento tan orgulloso de ambos que solo odio realmente una cosa, su enemigo, la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! El hacha del armenio que tan fácilmente hace Stendhal en su Henri Broulard no me fue concedido y muy a pesar siempre fui un mal dibujante. Es por ello que describiré brevemente la manera en que estaban dispuestas las viviendas en nuestro patio de Rothschuk. Cuando de la calle se entraba en el patio atravesando el gran portón, aparecía a la derecha la casa del abuelo Canetti. Resultaba más majestuosa que las otras casas y era también más alta. Pero no podría decir si poseía un piso más que las demás que eran de una sola planta. En todo caso parecía más alta porque había más escalones que conducían a ella. También era más luminosa que las otras, quizás estuviera pintada de color claro. Frente a ella y a la izquierda del portón estaba la casa en la que la hermana mayor de mi padre, tía Sofía, vivía con su marido tío Natán. Él se apellidaba El Cajín. Un apellido que nunca me gustó. Quizás me extrañara porque no sonaba español como el resto de los apellidos. Tenían tres hijos, Regine, Jacques y Laurica. Esta, la menor, me llevaba cuatro años diferencia que llegó a ser nefasta. Junto a esta casa en la misma línea y también en la parte izquierda del patio se encontraba la nuestra que tenía el mismo aspecto que la del tío. Hacia ambas llevaban algunos escalones que terminaban en una galería común. El patio ajardinado que correspondía a las tres casas era muy grande. Delante de nuestra casa se hallaba la cisterna para el agua un tanto desplazada del centro. No era lo suficientemente productiva y la mayor parte del agua venía del Danubio en toneles gigantescos tirados por mulos. Como no era potable, se la hervía previamente y se la dejaba enfriar después en grandes calderas en la galería delante de la casa. Detrás de la cisterna y separado del patio por un cercado estaba el huerto. No era especialmente hermoso. Era demasiado regular, quizás no era lo bastante viejo. Los parientes de mi madre los tenían mucho mejores. Desde el patio se entraba a casa por su parte más estrecha. La casa se extendía mucho hacia atrás y aun cuando ocupaba una sola planta la recuerdo muy espaciosa. Se podía dar un rodeo completo a la casa desde la parte más alejada del patio siguiéndola a lo largo para llegar por detrás a un pequeño patio al que daba la cocina. Allí se amontonaban maderas para las leñas y las gallinas y los gansos corrían de un lado a otro. Siempre había mucha actividad en aquella cocina abierta al patio. La cocinera iba de acá para allá llevando cosas y la media docena de ajetreadas muchachas saltaban a su alrededor. En este patio un sirviente solía cortar leña. Era el armenio triste. Mi amigo de quien mejor me acuerdo. Mientras cortaba leña cantaba canciones que yo no entendía pero que me partían el corazón. Cuando le pregunté a mi madre el porqué de su tristeza me contestó que cierta mala gente había querido matar a los armenios de Estambul y que allí él había perdido a toda su familia. Desde un escondite había visto cómo mataban a su hermana. A raíz de esto huyó a Bulgaria y mi padre lo empleó en su casa por compasión. Debía acordarse de su hermanita cuando partía leña y por esto cantaba esas canciones tan tristes. Le cogí un cariño tremendo. Cuando cortaba leña me paraba en un diván al fondo de la larga sala de estar junto a la ventana que daba al patio de la cocina. Asomado a la ventana me lo quedaba mirando y cuando cantaba yo pensaba en su hermana. Yo siempre había querido tener una hermanita. El hombre tenía unos bigotes largos y negros cabellos negros como la pez y parecía especialmente grande tal vez porque yo le miraba cuando alzaba el brazo en alto con el hacha. Le amaba más aún que a Shelbon el empleado de la tienda a quien ya sólo veía de vez en cuando. Intercambiábamos algunas palabras pocas y no sé en qué idioma pero él me esperaba antes de empezar a partir la leña. Tan pronto como me veía sonreía levemente levantaba el hacha en alto y era terrible ver la furia con que golpeaba la madera. De pronto se ensombrecía y rompía a cantar sus canciones. Cuando dejaba el hacha me volvía a sonreír y yo esperaba su sonrisa de la misma manera que él me esperaba a mí. Fue el primer exiliado de mi vida. Todos los viernes venían los gitanos. El viernes en las casas judías se preparaba todo para el sábado. Se limpiaba la casa de arriba a abajo las muchachas búlgaras corrían de un lado para otro en la cocina había mucha faena nadie tenía tiempo para mí. Completamente solo yo esperaba a los gitanos con la cara aplastada contra los cristales de la gigantesca sala de estar. Les tenía un miedo horroroso supongo que también por lo que las muchachas me habían contado de ellos en los largos y oscuros atardeceres que pasábamos en el diván. Estaba convencido de que los gitanos secuestraban a los niños y que ya me habían echado el ojo a mí. Pero a pesar de este terror no hubiera dejado de contemplarlos era espléndido el aspecto que ofrecían. El portón del patio se abría de par en par pues necesitaban espacio. Aparecían como una tribu. Un patriarca ciego se alzaba siempre en medio. El bisabuelo me decían un hermoso anciano de cabellos blancos que caminaba apoyado en dos nietas mayores vestido de harapos multicolores. A su alrededor estrechamente apiñados había gitanos de todas las clases. Muy pocos hombres casi todos mujeres e innumerables niños los más pequeños en brazos de sus madres los otros saltando pero sin alejarse demasiado del soberbio anciano que permanecía siempre en el centro. Todo el cortejo era terriblemente denso. Nunca había visto tantas personas juntas siguiendo el mismo itinerario. En esta ciudad tan llena de color la comitiva era lo más variopinto. Los harapos con que remendaban sus ropas brillaban multicolores pero en general el color que resaltaba más era el rojo. Muchos llevaban sacos a la espalda y a mí me costaba no imaginar que dentro tuvieran niños secuestrados. Me parecían innumerables aunque si ahora trato de evaluar su número diría que no eran más de 30 o 40. De todos modos jamás había visto tanta gente en el patio grande y como se movían muy lentamente a causa del anciano el cortejo resultaba interminable. Pero no se quedaban aquí sino que dando la vuelta a la casa llegaban al patio de la cocina donde yacía la leña amontonada y allí se instalaban. Yo acostumbraba a esperar el momento en que hacían su aparición por el portón del patio y no bien divisaba el anciano ciego cruzaba corriendo la larga sala de estar y el aún más largo corredor que comunicaba por la parte de atrás con la cocina vociferando sin ganas sin ganas allí estaba mi madre dando instrucciones para el menú del sábado algunas de cuyas especialidades las preparaba ella misma. Yo ni siquiera veía a las muchachas con las que tropezaba a menudo en el camino continuaba gritando como un enloquecido hasta que topaba con mi madre que decía algo para tranquilizarme pero en lugar de quedarme con ella me precipitaba de nuevo por el largo camino atisbaba por la ventana el avance de los gitanos que apenas se habían adelantado un poco y volvía inmediatamente para notificarlo en la cocina anhelaba verlos me sentía poseído por ellos pero en cuanto los había visto me aterrorizaba la idea de que me hubieran descubierto y echaba a correr gritando de pánico así transcurría un buen rato yendo de un lado para otro creo que es esta la causa de que haya conservado tan vivo el recuerdo de la longitud de la casa entre los dos patios tan pronto como alcanzaban su meta delante de la cocina el anciano se instalaba en el centro y los demás en torno de él se abrían los sacos y las mujeres iban recogiendo los donativos sin pelearse recibían cantidad de leña lo cual parecía satisfacerles enormemente y también mucha comida se les entregaba algo de todo lo que se había preparado y jamás se les daba desperdicios yo me sentía aliviado al comprobar que no escondían niños en los sacos y me paseaba entre ellos pegado a las faldas de mi madre me examinaban cuidadosamente pero procuraba no acercarme demasiado a aquellas mujeres que trataban de acariciarme el anciano ciego comía lentamente de una fuente descansaba y se tomaba su tiempo los demás no tocaban ningún manjar todo desaparecía en los grandes sacos y sólo los niños podían picar los dulces que se les habían obsequiado me maravillaba lo cariñosos que eran con sus pequeños nada que ver con los malvados secuestradores de niños pero esto en nada modificaba mi terror después de un rato que a mí me parecía interminable se levantaban y la comitía volvía a dar la vuelta alrededor de la casa y a través del patio un poco más rápidamente que la llegada desde la misma ventana lo seguía con la vista hasta que desaparecían por el portón entonces volvía corriendo por última vez a la cocina diciendo los gitanos se han ido nuestro criado me tomaba de la mano me llevaba hasta el portón decía ya no volverán y lo cerraba el portón del patio solía permanecer abierto pero los viernes hubiera podido entrar cualquier otro grupo de gitanos cerrándolo se les indicaba que su gente ya había pasado por allí y pasaban de largo la lengua mágica el fuego antes de Pesaj Pascua era cuando se hacía la gran limpieza de la casa todo se removía y se ponía patas arriba nada permanecía en su sitio y como se empezaba muy temprano por la mañana duraba creo unas dos semanas este era el momento en que reinaba el mayor desorden nadie tenía tiempo para nadie si uno tropezaba con alguien se le hacía a un lado o se le despedía e incluso en la cocina donde sucedían las cosas más interesantes a lo sumo se podía echar una rápida ojeada lo que más me gustaba eran los huevos morenos que hervían en café durante días enteros para la noche del ceder se preparaba y aderezaba la larga mesa de la sala de estar y tal vez haya sido de veras muy larga la habitación ya que la mesa acogería a muchos invitados toda la familia se reunía por la noche del ceder que se celebraba en casa era costumbre recoger de la calle a dos o tres personas a las que se sentaba a la mesa y se las hacía partícipes de todo en la cabecera se sentaba el abuelo y leía el ágada la historia del éxodo de los judíos de Egipto era su momento más orgulloso no sólo por estar sentado en el puesto de honor por encima de sus hijos carnales y políticos que le mostraban respeto y seguían todas sus indicaciones sino porque él el más anciano con su incisiva cabeza de ave de rapiña era también el más fervoroso mientras leía canturreando nada de lo que ocurría a su alrededor se le escapaba notaba el más mínimo movimiento cada ligera agitación de la mesa y lo controlaba todo con una mirada o un ligero movimiento de mano todo era muy cálido y la atmósfera era densa como en una remota leyenda en la que todo estaba perfectamente representado y cada cosa tenía su sitio llegué a admirar mucho al abuelo en las noches del ceder incluso sus hijos que no se llevaban precisamente bien con él parecían felices y contentos siendo el más pequeño también yo tenía mi propia y no poco importante función tenía a mi cargo el manishtaná el relato del éxodo se hacía a partir de una pregunta inicial sobre el motivo de la fiesta el más joven de los presentes pregunta al comienzo mismo qué significan aquellos preparativos el pan sin levadura la hierba amarga y las demás cosas poco habituales que se hallan en la mesa el narrador en este caso el abuelo responde a la pregunta del más joven detallando la historia del éxodo de Egipto sin esta pregunta mía que yo recitaba de memoria sosteniendo un libro en la mano y aparentando leerlo el relato no podía comenzar sus pormenores me eran conocidos me los habían explicado a menudo sin embargo durante toda la lectura no me abandonaba la sensación de que mi abuelo me estaba contestando a mí de esta forma también para mí era una gran noche me sentía importante francamente indispensable era una suerte que no hubiera ningún primo más joven que me hubiera usurpado el papel pero si bien yo seguía cada una de las palabras y gestos del abuelo me alegraba cuando finalizaba la lectura entonces venía lo mejor todos los hombres se levantaban de repente y bailaban un poco en derredor cantaban y bailaban juntos un corderillo un corderillo un corderillo era una canción divertida en hebreo y yo la conocía muy bien pero tan pronto como acababa un tío mío me hacía señas para que me acercara y me la traducía al ladino verso a verso cuando mi padre volvía del trabajo se ponía a hablar con mi madre en este tiempo estaban muy enamorados y tenían un idioma propio que yo no comprendía hablaban en alemán la lengua de su feliz época escolar en Viena lo que más les gustaba era hablar del Bordtheater ya antes de conocerse habían visto las mismas obras y los mismos actores y nunca terminaban de hablar de sus recuerdos después me enteré de que habían llegado a enamorarse el uno del otro con este tipo de conversaciones y así como no pudieron hacer realidad el sueño del teatro ambos hubieran dedicado gustosamente su vida al teatro lograron imponer su matrimonio pese a que hubo mucha oposición el abuelo Arditi que pertenecía a una de las más antiguas y acomodadas familias cefardíes de Bulgaria se resistía a que su hija menor la preferida se casara con el hijo de un nuevo rico de Adrianopen el abuelo Canetti se había hecho a sí mismo a partir de una infancia huérfana llena de trapacerías muy joven fue arrojado a la calle y aunque ciertamente llegó a prosperar a los ojos del otro abuelo no era más que un comediante y un embustero es mentiroso le oí decir una vez sin darse cuenta de que yo le escuchaba pero el abuelo Canetti se indignó ante el orgullo de los Arditi que lo miraban por encima del hombro su hijo podía aspirar a casarse con cualquier mujer y el que precisamente tuviera que casarse con la hija de Arditi le parecía una humillación superflua así en un principio mis padres guardaron su relación en secreto y sólo poco a poco con tenacidad y con la diligente ayuda de los hermanos mayores y parientes bien intencionados consiguieron realizar sus deseos al final los dos abuelos transigieron pero quedó para siempre una tiranteza entre ellos y no se podían tragar en la época clandestina los jóvenes alimentaron su amor por el alemán y puede imaginarse lo importante que han de haber sido para ellos muchas parejas de enamorados de escenario es por esto que tenía buenos motivos para sentirme excluido cuando mis padres empezaban a hablar en su lengua se ponían extraordinariamente joviales y contentos y yo vinculaba este cambio que notaba perfectamente al sonido del alemán les escuchaba con la máxima atención y luego preguntaba qué quería decir esto o aquello me contestaban riendo que era demasiado pronto que eran cosas que podría entender más adelante ya era mucho que me revelaran la palabra Viena pero era la única yo creía que debía tratarse de cosas maravillosas que sólo podían expresarse en esa lengua después de suplicar inútilmente largo rato me iba a una habitación que apenas se utilizaba y repetía para mí las frases que les había oído a ellos con la misma entonación como si fueran conjuros mágicos las ensayaba frecuentemente y en cuanto me encontraba solo las decía de corrido incluso palabras sueltas y lo hacía con tanta velocidad que seguramente nadie me hubiera podido entender pero me cuidaba mucho de que mis padres no se apercibieran de nada respondiendo así a su secreto con el mío hoy en literatura para oír hemos escuchado la lengua absuelta relatos autobiográficos del escritor Elías Canetti Ellas son que arrelumbran en ellas no hay firmeza niña de mi corazón ya me abasta la luz no hay firmeza qué más no hay firmeza que mi corazón que mí me halla